Diferentes centros educativos celebran el Día de las Madres. Nuestra compañera periodista, Merari Borjas, nos presenta el informe y desde aquí también le mandamos un caluroso saludo porque ella también es una madre. Muy buenas tardes, compañeros en Estudio Televidentes de Acción BTV. Este día en la mayoría de los centros educativos se está festejando el Día de las Madres, que va a ser el domingo, pero como hoy es un día que aún no hay clases, se ha aprovechado para hacerlo. Es por ello que me he trasladado hasta este Centro Básico Agustín Alonso para conocer un poco, para llevarles a ustedes parte de lo que están disfrutando las madres en este lugar. Me acompaña la profesora del tercer grado, quien nos va a brindar algo de detalles acerca de las actividades que están realizando. Bueno, buenos días. Nosotros estamos muy contentos en esta fecha porque estamos haciendo honor a quien honor merece. Las madres en este día, bueno, sabemos que son los domingos, el segundo domingo de mayo que nosotros celebramos, pero igualmente hoy estamos unificando la actividad celebración de madres y padres de este Centro Educativo Agustín Alonso del barrio San Pablo. Y con mucha alegría, mucho fervor, colaboración de padres, madres, compañeros que nos acompañan en esta mañana, estamos nosotros tratando de llevar un día alegre, un convivio, un refrigerio, un acto cívico muy conmemorativo a esta fecha tan especial, tan especial en nuestro país como es el Día de la Madre. Muchas gracias, profesora. Ahora vamos a tratar de conversar con una de las madres que se han hecho presentes a disfrutar de los actos que están realizando sus hijos. Les vamos a consultar cómo la están pasando. Muy buenas. ¿Cuál es su nombre? Es la América Ramírez. Cuéntanos cómo le está pasando en el festejo del Día de la Madre. Muy bien, gracias a Dios. Estamos bien. Sí, muy bonitos los actos. ¿Le ha gustado mucho las actividades? Sí, sí. ¿Qué es lo que más le gusta de celebrar el Día de la Madre? Pues, por la representación de los niños, como ellos se expresan. ¿Se siente orgulloso usted de ver a su pequeño en el escenario? Pues, los pequeños no, porque aquí están, pero sí de los demás niños. Sí, es muy bonito. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros en Estudio Televidentes de Acción BTV, esto es parte del bonito ambiente que se está llevando a cabo en los centros educativos con la celebración del Día de la Madre Hondureña. Con este informe yo regreso a Estudios Principales para continuar con más noticias. Buenas tardes.